La Palabra de Dios Bienvenidos a Cada Día con Jesús. Una vez más nos disponemos hoy día a estudiar la Palabra de Dios. El tema de hoy se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 9. Te invito ahí donde estás a buscar tu Biblia para que meditemos juntos en este versículo. Dice la Palabra de Dios No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El apóstol Pablo aquí da un mensaje muy claro donde nos muestra el foco de nuestra vida cristiana. Parte diciendo que no nos dejemos llevar por doctrinas diversas y extrañas. Una doctrina es una enseñanza, es una instrucción que Dios deja en su Palabra. Cuando el apóstol Pablo habla de que son doctrinas diversas, la palabra que se utiliza da una idea de que es algo donde hay muchos colores. El griego da esa indicación, donde hay muchos caminos. Y cuando habla de extraño, se nos habla de un extranjero, de algo que no se conoce. Cuando un extranjero lleva un lugar, cuesta a veces el idioma, cuesta adaptarse a la cultura. Por lo tanto, ese es el sentido que el apóstol Pablo quiere entregar. Pero Pablo dice que podemos y tenemos que afirmar nuestra vida espiritual en solamente una cosa que es en su gracia. La gracia de Dios es la influencia de Dios sobre el corazón y lo que podemos reflejar en nuestra vida. Por esa razón, la invitación del día de hoy es que solamente busquemos su gracia transformadora, que busquemos también la sana doctrina y que no nos dejemos llevar por diversas ideas que nos van a apartar del camino de Dios. Dios te bendiga en esta hora y que podamos seguir estudiando su Palabra juntos. ¡Gracias!